¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol! El Milan se defiende del Chelsea ya que los ingleses están interesados en los servicios de Teo Hernández. Según la prensa, el Chelsea podría ofrecer un poco más de 60 millones de euros, pero el equipo italiano hará lo posible por retenerlo. No quieren que se marche en este mercado invernal ya que están luchando por el título de la Serie A. Están a cuatro puntos del Inter, quien es líder. Toda esta y mucha más información sobre el mercado de fichajes la puedes encontrar en la aplicación de OneFootball. Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción de este video. Felipe Coutinho no ha tenido suerte en el Barcelona. Llegó en enero del 2018 procedente de Liverpool, costando la increíble cantidad de 160 millones de euros. Un precio excesivamente alto, con un rendimiento muy mediocre, apenas 25 goles y 13 asistencias en tres años y un sueldo estratosférico. Por esta última razón deben liberarlo en este mercado invernal para poder inscribir a Ferran Torres. Pues bien, según la prensa inglesa, el Arsenal ha dado el visto bueno para su fichaje y el Barcelona está de acuerdo. Solo falta ultimar los últimos detalles para que el brasileño regrese a la Premier League, donde mostró su mejor versión. De esta forma, el Newcastle se quedaría sin una de sus prioridades. El Atlético de Madrid pretende acabar la temporada entre los cuatro primeros de España para asegurar puesto de Champions. Sin embargo, deben resolver la delantera. Luis Suárez está jugando sus últimos seis meses de contrato y aún no se sabe si renovará. Por otra parte, aún no saben si Juventus ejerce la opción de compra, la Álvaro Morata o la regresarán. Además, están bastante interesados en fichar a Dusan Blachowicz, pero para lograr eso deben vender a Morata por más de 30 millones. Así que la Juve tiene la clave para que el Atlético logre el traspaso de Blachowicz. Según el diario Bild, Erling Haaland decidirá su futuro en febrero. Muchos equipos andan detrás de él. El Real Madrid, Manchester City, Bayern y Barcelona son los más interesados, pero el Dortmund está preparando una oferta de renovación importante, donde le aumentarán el sueldo hasta los 20 millones de euros por temporada para lograr convencerlo. De esta forma, seguirá evolucionando y aumentando su valor de mercado para después venderlo en más de 150 millones de euros. Muy buena jugada de los alemanes, pero el noruego tendrá la última palabra, ya que le queda poco de contrato. Por su parte, Trippier, sí está muy cerca de llegar al Newcastle. Según el diario The Telegraph, el defensa del Atlético de Madrid quiere volver a la Premier League y si llega a la oferta formal del Newcastle, no dudará en aceptarla. En más información, el Toronto. Equipo canadiense se interesa en otro delantero de la Serie A de Italia. Se trata de Velotti. El club quiere juntar a Lorenzo Insigne y Velotti en la MLS para ser una de las duplas más temidas de dicho campeonato. Termina contrato en 2022, por lo que será un traspaso muy sencillo y también le ofrecerán mucho dinero a Velotti. Pedri está loco por volver a jugar y ayudará al equipo del Barcelona a seguir subiendo lugares en la tabla en la liga. Quiere estar este domingo ante el Mallorca, pero Xavi le ha puesto el freno. No quiere asumir más riesgos y aplazará su regreso hasta el partido de Copa del Rey. Bastantes bajas tiene Xavi como para arriesgarse a que recaiga una de sus promesas. Bernardo Silva explicó en una entrevista que no es seguro que siga en el Manchester City, a pesar de que tiene contrato hasta 2025. Depende. Hay decisiones personales que también importan. ¿Cómo acercarse a la familia? Afirmó el jugador de 27 años. Podría marcharse a España para estar más cerca de Portugal. Terminamos con Dan Henderson. El portero inglés del Manchester United está frustrado. Solo ha jugado dos partidos ya que David Egea es el titular indiscutible del equipo. Henderson está cansado de estar en el banquillo y quiere salir lo antes posible, aunque se ve muy complicado que logre marcharse en este mercado invernal. Deberá esperar hasta final de la temporada. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Te laco para ti Brandon Ambris. Sígueme en mi Instagram, Brandon. Y un bajo Ambris te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Fútbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.